Música Para la institución es una ceremonia muy importante porque siempre es muy positivo recordar nuestros aniversarios particularmente en el mes de octubre que tuvo lugar el decreto de fundación de la universidad provincial pero también la sanción de la ley de la universidad nacional en el 75 así que es un mes íntimamente vinculado a la historia de la institución y en esta ocasión además siempre es muy positivo hacer un reconocimiento a aquellos trabajadores no docentes, docentes que han dejado una vida en la institución gente que se jubila con 30, 40 años de docencia, de trabajo son la institución, se nos va un pedazo de universidad así que siempre es muy importante hacer el esfuerzo de recordarlo reconocerles todo lo que han aportado a la universidad nacional de Mar del Plata y por supuesto también aprovechar la oportunidad para hacer reconocimiento no solo puertas adentro sino puertas afuera y como ustedes saben desde hace unos años la universidad está entregando el premio a la universidad nacional de Mar del Plata para reconocer distintas trayectorias en nuestra ciudad trayectorias importantes en distintas disciplinas que nos parecen a nosotros que merecen ser destacadas así que hoy también vamos a aprovechar para hacer entrega de esos premios yo me formé en la universidad estudié, me hice profesional y también no docente así que aprendí todo para mí una felicidad yo me recibí en el año 75 hace mucho y he trabajado como docente en la facultad y luego en el departamento de obras cuando se realiza el complejo ingresamos para realizar esas obras y desde entonces luego en extensión de biblioteca central hasta bueno ahora la jubilación para nosotros la verdad es un reconocimiento porque bueno es el esfuerzo de una escuela secundaria trabajando en un proyecto que trasciende todo lo que es lo institucional y con el esfuerzo de los docentes en este caso Alejandro Cordero que se puso al hombro el proyecto para nosotros es muy grato para mí es un orgullo y sobre todo venir en representación de todos los integrantes de Amigos Solidarios por la Salud eso es lo lindo realmente Amigos Solidarios es un grupo que en el cual me siento muy amalgamado es un grupo de voluntades que están haciendo que la salud al menos en lo que nosotros podemos entregar mejore un poquitito en el conurbano marplatense creo que el hecho de dar se multiplica cuando uno recibe todo el amor que recibe de la gente y aparte hay una cosa fundamental pienso eso es una interpretación personal que siendo todos yo estudié en el Colegio Nacional Mariano Moreno estudié en la Universidad de Buenos Aires a mí la universidad me dio una herramienta que me permitió desarrollarme en todos los puntos de vista entonces me siento muy feliz al poder devolver algo de lo que yo recibí de la universidad pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!